Y no solo en el sur de la capital se sufrieron daños, también en otros departamentos como Chimaltenango y Petén se registraron inundaciones afectando a más de 150 personas. Prácticamente podríamos hablar que durante el fin de semana tenemos 152 personas que resultaron afectadas directamente por diferentes situaciones principalmente al sur del departamento de Guatemala y también una inundación que se presentó en el casco urbano de Las Cruces, esto en Petén y también 29 viviendas que resultaron con daños leves debido a las situaciones que se presentaron en el país, esto en torno a la situación de las lluvias. Y el vocero de la Coordinadora para la Reducción de Desastres también informó sobre las medidas de seguridad que se están tomando en el volcán de Pacaya debido al incremento de su actividad. Y en el caso de la actividad volcánica, los volcanes Pacaya, Fuego, Santiago mantienen actividad constante. En el volcán de Pacaya se han podido observar algunas explosiones débiles que incluso lleva a la recomendación siempre a las autoridades del Parque Nacional Pacaya el no permitir aún el ingreso de turistas a las zonas de riesgo tomando en cuenta la actividad que está presentando. Y los volcanes de Fuego y también Santiago que debido a las lluvias y a la acumulación de material volcánico está registrándose en las Jares y monitoreo constante que se mantiene por estos. Y para estar informados sobre las...